hola estamos aquí que vamos a hablar un poquito de tenebrosa esta historia de hubert y vincent mallier que bueno parece una historia de tipo típico cuento en el que tenemos al héroe y a la princesa que tiene que ser rescatada pero que tiene un trasfondo pues que a mí al menos me ha sorprendido con este dibujo preciosísimo y bueno pues viviremos las aventuras que va a vivir su protagonista que es una chica que aparentemente tiene unos poderes especiales y este caballero que más que un caballero pues está un poco venido a menos y bueno con un final bastante sorprendente así que bueno habrá que disfrutar de este tenebrosa